Cuidado 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 Pero todavía estamos a tiempo de volver, porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime que yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el celo me queda un smash y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos locos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime que yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el celo me queda un smash y no borro tus fotos Como siempre, le cantamos a tu corazón, chiquitita Los tremendos rancheros, polinesios Estás escuchando sonidos uidos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el celo me queda un smash y no borro tus fotos Y nos vamos Cantándole a tu corazón, chiquitita Los tremendos rancheros ¡Gracias! ¡Gracias!